¡Bo! ¡Bo! Pues este es otro Ricky Night Backpacker y muy hermano una vez más Canto de tu nueva ya le quedan bailando en la discoteca JVN Record You don't wanna say baby New York, New York Todo en la disco están Yale en la disco están Tiene en la disco, mami en la disco Todo en la disco están, tan, tan, tan Mami, hace como la paso En la discoteca con un par de cubetazos Buena música sonando El DJ la está votando, me dicen Mami, hace como la paso En la discoteca con un par de cubetazos Buena música sonando El DJ la está votando, me dicen Pasa, pasa, pasa que hay fiesta en mi casa No te caes de afuera, ve la puerta y pasa Caerán tan de yale y los checalan de casa Y los paracaídas con toda la comida raza Yale en la piscina también en la terraza Bringa china latina de toda raza Yale de Colón, San Joaquín y Barraza Y de San Miguelito también vino una masa Todas están bien buenas, ninguna a quienes pasa Una de cucarachas voladoras que te pasa Ya yo vi la mía, está bailando pasa a pasa Y se lleva pa'l baño la acompaño hasta la taza Ella me dijo tengo novio que te pasa Si vuelves a tocarme vas a ver lo que te pasa Yo no vuelveo ni creo en amenaza Si como un cohete de la NASA y aquí se pasa Más bien hace como la paso En la discoteca con un par de cubetazos Buena música sonando El DJ la está votando, me dicen Más bien hace como la paso En la discoteca con un par de cubetazos Buena música sonando El DJ la está votando, me dicen De los noventos ahora pasamos a los dos miles Back to the future pa' de chuchilados miles Las que en el ghetto viven en Colón o en Detroit Yo vengo de los tiempos de la cifra y el disnoe Panameño soy y lo que me gusta es la fiesta Yo sé de la noche yo no estoy pa' coger siesta Yo me voy pa' la discoteca Con la muñeca más fina, la más coqueta Las que me piden en la fita que la someta Que me la lleve pa'l baño y que se lo amen R-Way selecta más bien Gales en la mesa más bien Cajas de cerveza también Te digo más bien Creepy en la cabeza más bien Siempre la pasamos más bien R-Way selecta más bien Gales en la mesa más bien Cajas de cerveza más bien Te digo más bien Creepy en la cabeza más bien Siempre la pasamos más bien Más bien hace como la paso En la discoteca con un par de cubetazos Buena música sonando El DJ la está votando, me sin Más bien hace como la paso En la discoteca con un par de cubetazos Buena música sonando El DJ la está votando, me sin Yo, back to the future The mix-save Kenny Kenny man You know what I say bebe JVN record Yo, Da Silva, Toretto Sabes que ahora es papá Yo te empató la página que apoyan Urban Tronny, Banama Hit Radio Tropa Record JD Music, A Plana 507 Sector Urbano, Zona Urbana Urbano 507 Todos los piratas Fire Music YouTube Google Sae Coraje Orgina That's Why Kenny Man You know what I say bebe Chotima todos los días que apoyan Y los que no apoyan Tú, 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 Tú